Oye, ahora... Señorita, señorita... Asómese la ventana... Que este sol de maradinas... Por su nombre la llaman... Señorita, señorita... No es falta que fue en la vida... Es que entre tu calle y la mía... Se nos ha interpuesto el mar... Oh Dios, por Dios, si hay Dios... Asegúrame a mi otra vida... Para volver a creer las verdesas... Trenzas negras... Trenzas negras... Trenzas negras... Trenzas negras... Trenzas negras... Trenzas negras... En amor soy millonario... Pues tus besos he guardado... Y como lo acercan... Y como lo acercan... Los que no... Trenzas negras... Trenzas negras... Trenzas negras... Oh Dios, por Dios... Soy Dios... Asegúrame a mi otra vida... Para sentarme tranquilo en un sillón... A sentarme... Abrirme tus chistes... Por televisión... En sangre y su frio... Mucho un miri... Puedelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele , Que me traiga a mí la calma Oh Dios, por Dios, si hay Dios Asegúrame a mi otra vida Para volver a caer en la peor de esas Trensas negras Trensas negras Hechiceras Hechiceras Quiero volver a caer en la peor de esas Trensas negras Trensas negras Hechiceras Hechiceras Quiero volver a caer en la peor de esas Trensas negras Trensas negras Trensas negras ¡Gracias!